Soy tu ángel de la guarda, estoy trabajando para que toque el éxito, quiero que sepas que estoy trabajando para que te llegue la abundancia y puedas recibirla hoy mismo con tus propias manos. Es momento de que recibas toda la prosperidad y la protección que los ángeles y el cielo tienen para ti. Hoy he sido enviada por el arcángel Uriel y el arcángel Miguel. Ellos me dijeron que te ayude a liberarte de todo mal y peligro y me dicen que te entregue una salud perfecta y quieren que te dé mucha abundancia, fortuna y prosperidad. Recibe esta poderosa energía, vas a seguir adelante, confía en mí, yo te defenderé, no permitiré que ningún mal llegue a ti ni a tu casa. Gracias por acompañarme, llévame contigo, no me dejes ir. Regala este amuleto a alguien que quieras mucho y multiplicarás las bendiciones, abundancia y prosperidad. Hecho esta. Gracias. 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 Gracias.